Todo lo que vi Es ver pasar un tren Todo lo que sé Es lo que siempre haré Y si algo es verdad, mis amigos No los olvidaré Te debo whisky con soda Te debo por rosalcobar Julieta Miro a través de un ventanal En enero Desde el sexto ver Las ruinas del pueblo entero Explotan y algo más Los fuegos artificiales La copa es de cristal Las chicas Son insaciones Te debo un viaje A Irlanda Andrés Y mil noches de parranda Silvia Lo que es peor hacer Mil veces ya Lo hicimos Lo que es mejor hacer Lo saben Dos o tres No más Los edificios Brillan Entre un montón De gente Veinte años Veinte años No es nada No es nada Si hubiesen sido Decentes Vicky Vicky me llamó de España Ayer Me dijo que está cansada De extrañarte Y no hablamos Y no hablamos las cosas Que siempre quisimos Los días domingo Y después de cortar Me quedé observando Las aguas del río Y no hablamos Y no hablamos las cosas Que siempre quisimos Los días domingo Y después de colgar Me quedé observando Y no hablamos Las aguas del río Y no arman Y no hablamos Y no hablamos Y no hablamos Y no hablamos Gracias.